Tengo más de 30 años haciendo defensa de los recursos naturales y de desarrollo comunitario y de producción de vivienda. Desde pequeño, desde joven, en mis manos cayeron varios libros y eso me despertó la conciencia social. Cuando comencé a trabajar en la defensa de la vivienda formé muchos procesos y tuve muchos problemas con el gobierno mexicano por exigir una vivienda digna, servicios públicos adecuados. Después me ha motivado siempre no ver más la pobreza. Para defender y tener seguridad en lo que estamos haciendo se requieren varias cosas. Una, digamos, varias líneas. Una línea de ellas es la organizativa donde la comunidad trabaje contigo y la gente se apropie del conocimiento y la información de todo lo que le puede suceder ante un proceso de desarrollo, ante un momento de imponer un programa, ante la idea de qué tipo de problemas o impactos va a generar ambientales. La otra cuestión es que debe de haber por parte de nuestra organización, además de la capacitación, dotarles de herramientas teóricas y prácticas que nos permitan una defensa más colectiva. En ese sentido, pues es un elemento más. Otro es que el gobierno mexicano no escucha y no tiene atención y muchas veces justifica las acciones de empresarios o la misma de ellos en función de un supuesto desarrollo, lo que ocasiona que las cosas no sean como tal. Entonces, en ese sentido, la empresa debería de cambiar de actitud, debería de escuchar no vernos como mercancía, no vernos como una cosa, no vernos como un proceso de utilidad de sus negocios, sino como seres humanos que tenemos derecho a opinar, a decidir y a tener el derecho de consentimiento para poner un proyecto. Si la empresa es más a escuchar mejor y no viene con gente violenta, no contrata gente para golpearnos, sería totalmente diferente la situación. Yo he visto que indígenas no le tienen miedo a un juez, cuando un indígena no le tiene miedo a un empresario aunque tenga mucho dinero, cuando un indígena sabe enfrentarse ante un gobierno, cuando un indígena sabe sus derechos y que puede reclamarlos bastante bien. Entonces, en el futuro, pues pienso y enseño a mis hijos y a los demás que yo sé que es muy difícil construir y que es muy fácil destruir. Destruir 800 hectáreas lo puedes hacer con una máquina. Crecer en la selva puede costar años y años y años. Por eso la idea es, me gustaría en el futuro generar más un ambiente para todos. El hecho de construir mecanismos de exámenes para los gobiernos, construir reuniones o conferencias internacionales sobre cuestiones temáticas, construir o hacer espacios de tipo jurídico en que se puedan hacer hasta juicios a gobiernos, el construir tratados internacionales donde los gobiernos se obliguen a hacer cosas es de suma importancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!